Y es un privilegio compartir con el maestro Eugenio, mi compadre Por supuesto, es un honor mi compadre Dani Morales de San Marcos Huiste Y por supuesto vamos a interpretar Pedazo de Amor del Maestro Jopsis allá Deba caber a paz Por supuesto, ahí estamos entonces desde Jacatelango, Chispa Haciendo estos recuerdos para ustedes Vamos a bailar mi gente Pedazos de Amor Buenas noches, buenas noches Y así te quiero mi vida Así te quiero mi amor Ay, Jacatelango, como te quiero Ay, amor Y eso es Eugenio Pedro y Dani Morales Y arriba me canta por el picazo, compadre Por los cancantes dando besos Y con el picazo, hermano Que es Eugenio Pedro y Dani Morales Gracias. Yo ya sé que en este mundo no se puede vivir sin amor El perro a su perrita le dice, wow, tú puestas hoy Por esto quiero pedirte que pongas oído este sol La vaquita a su toro le dice, uh, yo te quiero yo Así te quiero mi vida, me siento solo cuando no está a vos Así te quiero mi amor, te toque a mi corazón Cuando lejos te estés de mí, te llevo en mis sentimientos Para que vos vivas más en mí Así te quiero mi vida, así te quiero mi amor Así te quiero mi vida, así te quiero mi amor Ay mujer, qué bonito Esos saludos a mi amigo Tony Y son los pedazos de mi amor Muchas gracias amigo Eugenio Pedro ¡Bien! 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 Cuando te cuiden las cosas y no sabes cómo salir Pensando que fácil viene, así de fácil también se va Cuando me estoy, cuando lejos te estés de mí Te llevo en mis sentimientos para que vos vivas más bien Así te quiero mi vida, siento vos solo cuando no estás vos Así te quiero mi amor, no te extraña mi corazón Cuando estás, cuando lejos estás de mí Te llevo en mis sentimientos para que vos vivas a tener Así te quiero mi vida, así te quiero mi amor Así te quiero mi vida, así te quiero mi amor Yo ya sé que en este mundo no se puede vivir sin amor La bocita su torbo le dice mucho te quiero yo Por eso quiero pedirte que pongas oído este sol El perito su perita le dice mucho te quiero yo Así te quiero mi vida, siento vos solo cuando no estás vos Así te quiero mi vida, como te extraña mi corazón Cuando estás, cuando lejos estás de mí Te llevo en mis sentimientos para que vos vivas a tener Así te quiero mi vida, así te quiero mi amor Así te quiero mi vida, así te quiero mi amor Así te quiero mi vida, cuando lejos estás de mí Te llevo en mis sentimientos para que vos vivas a tener Así te llevo en mis sentimientos para que vos vivas a tener ¡Eso! ¡Merechino! ¡Gracias! ¡Buenos saludos a mi amigo Brian! ¡Y al rancherito! ¡Al parrito! ¿Y qué les parece? ¡Muchas gracias! Muchas gracias, es un honor Yo podría compartir con ustedes amigos ¿Qué les parece? ¿Y cuándo volverás? ¿Con quién estarás? ¿Y cuándo volverás, amor? ¡Ay, soledad! ¿Y dónde estarás? Me pregunto ¡Ay, soledad! ¿Con quién andarás, mujer? ¡Ay, soledad! Y la vamos a cantar A la voz De mi compagán y morales De Megatropical, señores Con el estilo de mi amigo ¡Sí, sí, sí! ¡Eoja y oja! ¡Ay, soledad! ¡Sí, sí! ¡Ay, soledad! ¡Ay, soledad! ¡Ay, soledad! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, soledad! ¿Dónde estarás? Me pregunto, ¿cuándo volverás? Mi vida ha sido un martito desde que no está ¿Cuándo volverás a mí? Las horas se hacen eternas, solo pienso en ti ¿Quieres cuánta falta le haces a mi corazón? Que no le hagas suprimar Desde que tú ya no estás, mi mundo ha sido gris ¿Cuándo volverás a vos? Sigo en el mismo lugar, esperando por ti Solo y con mi soledad Desde que tú ya no estás, mi mundo ha sido gris ¿Cuándo volverás a vos? Sigo en el mismo lugar, esperando por ti Solo y con mi soledad ¿Y dónde estarás? Me pregunto ¿Y cuándo volverás? ¿Y con quién estarás? Soledad ¿Dónde estarás? Me pregunto, ¿cuándo volverás? Mi vida ha sido un martito desde que no está ¿Cuándo volverás a mí? Las horas se hacen eternas, solo pienso en ti ¿Quieres cuánta falta le haces a mi corazón? Que no le hagas suprimar Desde que tú ya no estás, mi mundo ha sido gris ¿Cuándo volverás a vos? Sigo en el mismo lugar, esperando por ti Solo y con mi soledad Ahí estamos amigos Gracias Megatropical y Eugenio Perro Por supuesto, Cielo Historia En Cisbac Gracias, gracias Gracias mi gente Seguimos En este ambiente Y con papilla del campo seco Saludos Saludos para Cante García Ay mujer, pero que recuerdos Es sal Ay Dios, Luisa Ay Dios, muchas gracias Muchas gracias Saludos